Si te dicen que lloro por ti, es mentira. Si te dicen que sufro por ti, es mentira. Si te dicen que tengo otro amor, no lo dudes. El despecho me ha hecho decir tantas cosas. Eso sí que es mentira, mi amor, eso sí que es mentira. No, no, no. No, no, no. Si te dicen que tengo otro amor, no, no lo dudes. El despecho me ha hecho decir tantas cosas. Eso sí que es mentira, mi amor. Eso sí que es mentira, mi amor. Mentira. 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 Mentira.